...es agroalimentarios de la Nación. Le damos la bienvenida aquí a las autoridades que nos acompañan. Agüentrípode y técnico, territorial Verónica Chaina, técnica también. Guadalupe Arias, responsable de género. Eugenia Urgatemendía, señora presidenta de la Corporación Interestadual Pulmoarí, bienvenida. La señorita Marina Melo, concejala de la Ciudad de Colín de los Andes. Y también la presencia del señor Intendente Carlos Corazzini de nuestra ciudad. Les damos una vez más la bienvenida. Esperamos que sea una jornada próspera, que sea productiva y positiva para todas ustedes. Le dejamos la palabra, en este caso, a Agüentrípode, quien les va a dar la bienvenida. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por sumarse. Muchísimas gracias a Julín de los Andes, que nos recibe siempre. Al equipo de Cultura, que preparó todo en la Casa del Bicentenario. A grandes rasgos, nosotros somos de la Subsecretaría de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios. Yo cumplo un rol de asesor en la formulación de programas y proyectos a nivel nacional. Pero soy vecino de acá de Junín de los Andes, así que también trabajo cuestiones territoriales en lo que refiere a Neuquén Andino. Y por suerte, desde la semana que viene, incorporamos un ingeniero agrónomo más para poder laburar un poco más a campo. Tenemos un programa, proyectos y distintos instrumentos que al final del encuentro, para quien quiera, los podremos compartir. Y entre todos esos instrumentos que contamos, una de las cuestiones tiene que ver con la posibilidad de formación y capacitación. Creemos nosotros que el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa nacional es una estrategia clave para un cambio en los modelos de desarrollo rural y en el modo de vivir y de entender los sistemas alimentarios, de producción, de distribución, de comercialización y consumo. Por eso apostamos en este sentido y en el sentido de sustentabilidad. En ese marco es que estos encuentros y la posibilidad de ponerle manifiesto la cuestión de género en el agro, en lo rural, en las decisiones de producción es una mirada concreta que tiene nuestra subsecretaría. Así que yo estoy muy contento de poder facilitar el espacio y con muchísima confianza en mis compañeras que van a estar a cargo de la formación y que van a estar a cargo del seguimiento del trabajo con los potenciales grupos de trabajo que aquí se generen. Así que muchísimas gracias a Vero que se viene de muy lejos, a Guadalupe, a Melisa, a Bárbara, a Melisa está embarazada y viene a formarnos. Así que la verdad que muy contento y muy contento por la decisión de todas estas mujeres que se reconocen productoras, vienen del servicio de saberes y que quieren encontrarse y mejorar y unirse. Así que le paso la palabra a Vero y de nuevo Vero, muchas gracias. Buen día, espero que, bueno, que estén preparadas para un espacio de compartida, un espacio en el que nosotras podamos charlar. Y los compañeros, muy, muy amablemente, entienden que los encuentros de mujeres son de nosotras y que nosotras tenemos un espacio para charlar en confianza, así sea de lo productivo, o es la excusa para poder charlar de otras. Cada vez que nos juntamos salen cosas muy buenas. Veo mujeres que construyen el territorio, muchas mujeres que construyen el territorio. Y, bueno, yo estoy feliz de poder compartir y hoy que el compañero me haya convertido en la anfitriona para poder acompañarlas a todas ustedes, me pone muy feliz. Y, bueno, tenemos acá palabras más que autorizadas como para que les den la bienvenida. Solo decirles que ese va a ser mi rol hoy, de poder acompañarlas. Somos todo un equipo de mujeres que construimos el territorio también, desde muchos aspectos, desde el técnico, desde el productivo, pero sobre todo desde los lazos que las mujeres generamos y las redes que generamos desde muchas provincias, desde muchos lugares. Y espero que así salga hoy de acá. Bienvenida. Bueno, buenos días, Marí Marí. Bueno, en nombre de la Corporación Interestadual Pulmarí, quiero agradecer a Anahuel, a la Secretaría, por habernos invitado a participar en esta jornada. Y, bueno, como mujer a cargo de una gestión tan importante como es el territorio de la Corporación Interestadual Pulmarí, no sé si todos conocen, pero es un territorio muy amplio en el departamento de Lupiné. Y, bueno, es la primera vez que hay una mujer a cargo de la gestión, no es como venimos diciendo siempre, ¿no? Al margen, digamos que me tocó a mí, pero es importante que haya cada vez más mujeres en la gestión, en la gestión, en la construcción de la política pública, para que realmente esto de ser ejes centrales, en estas cadenas productivas, en estos sistemas productivos, ya no sea un discurso, ¿no? Que tengamos real participación en la construcción de esas políticas públicas que nos van a dar más y mejores oportunidades. Y esto que sucede hoy es una oportunidad de poder capacitarlo, poder formarnos y poder darle a esos sistemas productivos esa mirada feminista, amorosa, inclusiva, es muy, muy importante. Así, bueno, festejo no solo esta oportunidad, festejo tantas mujeres de todo el territorio, bueno, quienes han venido de tan lejos, para acompañarnos y para poder crecer, crecer juntas, como decía, bueno, tejiendo redes, tejiendo lazos, para hacer cada vez más en estos procesos y realmente, bueno, que cada vez seamos más conduciendo, más generando estas oportunidades. Así que, bueno, no más que eso, muchísimas gracias. Bueno, gracias a la compañera Marina también, consejara, al intendente, y bueno, que tengan una excelente jornada. Bueno, buenos días a todas, a todos, a los varones también. Primero, gracias a Nahuel por esta convocatoria, lo digo desde la confianza, veo cómo labura en lo cotidiano Nahuel y la verdad que es un compañero que se involucra y que labura por todas las políticas que se están trabajando acá en Junín de los Andes y la parte de agricultura, economía, producción, de verdad, es un compromiso que tiene asumido y quiero ponerlo en valor porque me enorgullece poder trabajar al lado de un compañero como Nahuel Tripodi. Darles la bienvenida a todas, gracias por estar hoy acá. A mí me toca hablar desde este lugar de concejala, de Junín de los Andes, y esto que decían un poco las compañeras de las redes y cómo vamos ocupando distintos cargos en distintos lugares, ¿no? Hace una semana atrás tuvimos un encuentro de concejala hasta acá en Junín de los Andes de toda la provincia de Neuquén y hablamos de esto, de lo importante que es entre nosotras muchas veces hablar no solamente de lo que hacemos laboralmente, sino también de cómo nos sentimos en nuestros trabajos, en nuestras producciones, en el ámbito en el que nos encontramos y cómo de a poco estamos llegando a ciertos lugares desde un lugar de trabajo real y concreto y no solamente porque tenemos que estar o porque conviene que estemos. Estamos porque laburamos, porque vamos hacia adelante y porque generamos desde el lugar de la construcción y creo que ese es el momento donde hoy estamos acá reunidas. Desearles un hermoso día de trabajo. Nosotros después nos vamos a rederar, pero ustedes van a seguir laburando. Así que les deseo lo mejor. Sé de mujeres de Junín de los Andes que están hoy acá y las veo de cómo laburan en lo cotidiano todos los días en sus hogares y en sus trabajos también. Así que bienvenidas, muchísimas gracias. Gracias Eugen, gracias a ella y a la compañía. Bueno, acá también ayer volvimos, venimos en el avión juntas. Así que muchas gracias Carlos también por estar presente. Y bueno, les deseo una hermosa jornada de trabajo. Bueno, bienvenida a todas. Mi nombre es Guadalupe, soy responsable de género de la subsecretaría. Bueno, les doy la bienvenida. Este espacio es creado para ustedes para que podamos encontrarnos, podamos intercambiar saberes, experiencias, reforzando el rol clave que tienen las mujeres productoras. Así que bueno, les deseo una buena jornada. Bueno, muy buenos días a todas. Darles la bienvenida a nuestra localidad. Nos visitan. Hicimos todo lo posible para tener un día mejor, pero bueno, estamos acá reunidos. Y la verdad que esto es algo que no debería extrañarnos. En una provincia donde el 65% de la población son mujeres, donde en Julín de los Andes las mujeres también son mayorías. Así que no debería extrañarnos estar reunidos acá y estar hablando de producción y estar hablando de esta sensibilidad que le ponen las mujeres a cada cosa que hacen. Así que yo quiero agradecerles, felicitarlos. También poner en valor este trabajo que podemos hacer entre la Nación y los municipios, aun cuando no compartimos el mismo signo político, pero sí compartimos la responsabilidad de acercar herramientas a nuestras comunidades. En este caso, capacitaciones. Del otro lado de esa pared estamos trabajando en conjunto con el tema de la ANSES. Así que estamos en un trabajo permanente con Nación, provincia, municipios. Venimos ayer los Buenos Aires de caminar distintos organismos y cerrar distintas cuestiones que tienen que ver con una mejor calidad de vida para nuestros habitantes. Eso lo hacemos en conjunto, trabajando sin ninguna intención que no sea la de lograr mejores cosas para nuestra localidad. Así que yo las felicito porque a partir de unos minutos más van a quedar solas, como recién decía. Espero que no me ardan las orejas. Así que no, simplemente eso. Felicitamos, agradecerles y darles la bienvenida a la Nación de los Ángeles. Muchas gracias. Sin mucho más, le vamos a dar inicio al encuentro. Muchas gracias. Razzini, en la Casa de la Cultura con un encuentro de mujeres. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, José. Bueno, acá estamos participando de la apertura de un encuentro de mujeres de agropymes que es una capacitación que lleva adelante el Ministerio de Agricultura de la Nación y, bueno, trabajando en conjunto con los representantes nacionales que tienen en la región, como en el caso de Nahuel Tripodi, que es un reconocido vecino de nuestra localidad y que trabaja y formula proyectos justamente para los emprendedores. Así que es una hermosa capacitación destinada pura y exclusivamente a mujeres emprendedoras, que en Junín hay muchas. Así que desde esta capacitación seguramente saldrán con mejores herramientas para lograr una mejor calidad en lo que produzcan y puedan de esa forma sustentarse no solamente a ellas, sino también a sus familias. Así que es realmente muy importante porque, bueno, todos sabemos y conocemos que las cosas que producen las mujeres tienen, de alguna forma, un toque especial y particular. Así que estamos felices de que esto esté ocurriendo en nuestra localidad. Lo cambio de tema y lo traigo a lo que es este contrato que se firmó en Buenos Aires por agua potable para Junín. ¿Nos puede contar un poquito de eso? Sí, claro. Es una obra importantísima de una magnitud que uno la va a dimensionar a partir de que comience la obra. Es una obra de más de 600 millones de pesos que tiene como obra principal el recambio de cañería que hoy es, sobre todo, en el casco histórico de nuestra localidad, en los barrios 15 Ferreros, Progreso, Barrio Centro, Lonquimay, donde se van a cambiar. Calcular, para tener una dimensión, se van a intervenir algo así como 100 cuadras de la localidad en el recambio de redes. Se van a instalar dos nuevas tomas de agua sobre el río Chimehuín, un reservorio de 500 metros cúbicos. Se van a cambiar redes troncales que van de 110 a 250 milímetros. Así que, bueno, una obra realmente muy importante y que va a permitir garantizar un buen caudal de agua para los nuevos barrios, también los nuevos loteos. Así que es importantísimo para nuestra localidad esta obra. Así que estamos muy felices. También en el mismo día de ayer, el gobernador de la provincia, justamente con Vialidad Nacional, firmaron el acuerdo por el cual se van a... Finalmente se va a ejecutar la obra de los 12 kilómetros de asfalto hacia el Paso Mahuilmalal, desde el Arco de Parques Nacionales. Estamos trabajando, y esto a través del trabajo conjunto con la concejal Marina Melo. Estuvimos una reunión con el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, y también rápidamente hemos comenzado a trabajar en un proyecto de gas también para nuestra localidad. Nahuel Tripode, nos encontramos acá en el Salón del Vicentanero de Julio Sández, con una capacitación, y bueno, y el anfitrión y el organizador un poco sos vos, es así. ¿Nos podés contar un poquito de qué se trata ahora mismo? Buenos días. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por venir. Se trata de un encuentro de mujeres agropymes que organizamos desde la subsecretaría de fortalecimiento productivo y sustentable para pymes agroalimentarias de Nación. Concretamente yo en esa subsecretaría cumplo un rol de asesor, fórmulo programas, fórmulo proyectos, armo manuales operativos, proyectos de ley, y en lo territorial, recién desde este año pospandemia estoy pudiendo volver a salir al campo, así que estoy bastante contento y estamos fortaleciendo al equipo con un ingeniero agrónomo más, así que estamos pudiendo tomar algunas tareas en territorio y entre ellas, además del acompañamiento técnico, de la vinculación con potenciales clientes, de la diferenciación de productos, creemos que la capacitación y la formación para estas pymes nacionales y particularmente las nuestras, las de Neuquén Andino, son una estrategia clave. Por eso armamos este encuentro que particularmente reúne a mujeres productoras, mujeres que o producen o distribuyen o comercializan en relación con lo agrario o lo rural, agroturismo o cualquier bien o servicio agrícola ganadero. Para esta formación, por eso yo estoy afuera, básicamente el encuentro es de mujeres, las capacitadoras son mujeres, se van a formar en asociativismo, en el rol de la mujer en sistemas agroalimentarios, en comercialización y diferenciación de los productos y las formadoras son mujeres y las productoras, las empresarias, las mujeres que producen están en este momento en un foro en el que trabajan solamente en intimidad. ¿Gente de dónde se encuentra? Porque hemos visto gente de afuera, digo porque uno conocemos más o menos a la gente que está en, que hace artesanía, que hace producciones, sale a venderla y bueno, hemos visto gente de otro lado. Sí, nosotros apuntamos a productoras formales y que esas productoras formales tengan la posibilidad de potenciar sus propias producciones que ya están haciendo, entonces encontramos gente no solo de Junín de los Andes, sino gente de San Martín, de Aluminé, de Villa Pegüeña, de Traful, inclusive gente que se ha venido desde el Valle, así que estamos bastante contentos para la época del año, hay cerca de 30 y pico de productoras y las capacitadoras vienen de Chubut y de Buenos Aires. Bien, gracias y te pido un mensajito para la mujer productora. Bien, la mujer productora tiene que ocupar su lugar, tiene que visibilizar cuestiones que no están siendo puestas de manifiesto en los programas y las políticas que generamos relacionadas con el rol de la mujer en los sistemas alimentarios. Pensemos que solamente el 20% de las mujeres, el 20% de los emprendimientos agroalimentarios tienen a mujeres a cargo, el 80% están de las decisiones de lo agrario, de las cantidades que producimos, de los destinos de esa producción, de para qué la producimos, lo toman varones. Entonces, el mensaje es que acá el espacio abierto para trabajarlo en la subsecretaría está con equipos de mujeres que van a acompañar. en la subsecretaría que van a acompañar. en la subsecretaría en la subsecretaría